Agradecemos a Dios en este día que nos da la oportunidad de dirigirnos a toda la feligresía de nuestra diócesis para llevar este tema importante sobre los sacramentos en la vida del cristiano. Gracias a Telenor por esta oportunidad que brinda de que muchos podamos dirigirnos y llevar orientaciones sobre los sacramentos de la Iglesia. Especialmente en este tiempo fuerte en que todos nos preparamos para fortalecer nuestra fe. Hoy quiero comenzar hablando sobre los sacramentos de la Iglesia. Nuestra Iglesia tiene instituidos siete sacramentos, los cuales vamos a enumerar más adelante. Primeramente, quiero dar a conocer qué son los sacramentos. Los sacramentos son ciertas acciones exteriores instituidas por Jesucristo. Ellos nos dan y nos aumentan la gracia santificante que recibimos de parte de Dios. La palabra sacramentos es una palabra que se deriva del idioma griego, idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Los sacramentos nos dan y nos aumentan esa gracia divina que recibimos de parte de Dios. También los sacramentos son planes secretos de Dios, con los cuales Él quiere conceder enormes gracias y favores a todo aquel que los recibe. Nosotros, humanamente, no tenemos la capacidad de entender el misterio que encierran los sacramentos de la Iglesia por nuestra condición humana. Pero es importante que sepamos que para nosotros, como personas, como cristianos, los sacramentos son importantes. Vamos a enumerar los sacramentos de la Iglesia y sabemos que son siete. El primero es el bautismo. El segundo, la confirmación. El tercero es la eucaristía o primera comunión. El cuarto es acto penitencial o la confesión. El quinto es la unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal. Y el séptimo es el matrimonio. Como podemos ver, de estos siete sacramentos, seis de ellos nosotros podemos llevarlo a la práctica. ¿Por qué seis? Porque el sexto, que es orden sacerdotal, lo reciben aquellos hombres que deciden consagrar su vida al Señor. Entonces, con el bautismo, que es el primero, es para mí como el más importante. Porque hasta que un niño o niña no es bautizado, es simplemente una criatura de Dios, pero inmediatamente recibe el sacramento del bautismo, se convierte en hijo de Dios, y no solamente en hijo de Dios, sino que el sacramento del bautismo nos incorpora a la iglesia, nos hace cristiano, nos hace miembro del pueblo santo de Dios, y con este sacramento recibimos también los dones del Espíritu Santo. Que más adelante vamos a hablar algo sobre estos dones. Es importante que nosotros valoremos la importancia de recibir este sacramento a temprana edad. Es responsabilidad de nosotros como padres, cuando nuestros hijos nos nacen, preocuparnos por bautizarlo lo más antes posible, porque sabemos, el día en que ese niño nace, el día, la semana, el mes, el año, la hora en que ese niño nace, nosotros lo sabemos, pero el día que ese niño va a tener un encuentro con el Señor, nosotros no lo sabemos. Por eso, no podemos perder tiempo, esperando a que ese niño o niña crezca, y sea él quien tome o ella la decisión de decir cuándo, dónde, quiere ser bautizado. Sino que eso es responsabilidad absoluta de papá y mamá. Nuestra iglesia católica es una iglesia organizada, y está concebido dentro del plan salvífico de Dios, que estos sacramentos nosotros los recibamos a tiempo y que pongamos en práctica lo que son estos sacramentos, porque no solamente es recibirlo. El bautismo nos abre la puerta, nos incorpora a la iglesia, pero tenemos que dar un seguimiento como gentes de fe, y así es como nosotros vamos aprovechando los beneficios que el cristiano recibe a través de los sacramentos. Comparto con mi hermano Julio este diálogo y quiero escuchar qué también puede decirnos a través de estos sacramentos. Bien, pues ya como decía usted, en Alta Gracia, pues los sacramentos son una cosa importante en la vida del cristiano, algo muy importante, ya que por ello los sacramentos suponen la fe, la fortalecen y la alimentan. Y una fe que no se alimenta ni se fortalece, pues puede desvanecerse. Y también es importante resaltar que cada sacramento corresponde a todos los momentos y etapas importantes en la vida cristiana. Y ya usted se refería al bautismo. Y es importante señalar también que el bautismo solo puede ser administrado una sola vez. Una sola vez puede ser administrado el bautismo. Y ya como usted decía, es la puerta a la vida espiritual. Es lo que nos impulsa, nos abre para nosotros poder recibir los demás sacramentos. Exactamente. Y también el bautismo, pues significa comenzar una vida nueva. Comenzar una vida nueva. Una vida nueva en Cristo. En Cristo que nos dice, Yo soy la luz del mundo. El que crea en mí, el que me sigue, no andará en tinieblas. Y no venimos al mundo para hacer tinieblas, sino para hacer luz. Y dice en Lucas 26, 12, que nosotros somos luz y sal de la tierra. Entonces, vemos que sí que es importante. Y especialmente en este tiempo de cuaresma, nosotros como cristianos, como gentes de fe, procuramos la práctica de estos sacramentos. Por ejemplo, yo misma recibo a cada instante llamadas de personas interesadas en bautizar a sus hijos, pero también personas interesadas en que sus hijos reciban el sacramento de la confirmación. Y también en este tiempo de cuaresma procuramos mucho confesarnos. Porque el sacramento de la confesión, que es el tercero de ellos, es importante. Hay veces en que nos sentimos muy cargados, muy agobiados, muy desconsolados, muy preocupados, con mucha tensión. Pero cuando nos decidimos tener un diálogo con algún sacerdote, pues como que nos sentimos liberados de esa carga que nos oprime y que nos impide experimentar de manera especial ese amor grande que Dios nos tiene a cada uno. Dice la palabra de Dios en Juan 3.16 que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. Y quien recibe los sacramentos de la Iglesia comienza a vivir esa vida eterna desde el momento en que lo recibe. Decía ahorita que con el sacramento del bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo. Y lo quiero decir en el orden que va. El sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. Nos convierte en hermano de Jesucristo. Tercero, recibimos los siete dones del Espíritu Santo. Es importante esta parte porque yo misma puedo dar testimonio de las veces que no me he sentido competente o capaz de decir o hacer algo porque no me siento con la capacidad. Pero es porque he olvidado de que Dios me ha regalado a través de su Espíritu Santo el día de mi bautismo. Fui capacitada a través de los dones del Señor. Y quiero, hermano Julio, que enumeremos los dones del Espíritu Santo para que nuestros teleaudientes descubran y sepan que todos somos iguales ante la presencia de Dios y que hemos sido capacitados incondicionalmente con los dones, los carismas que todos necesitamos. El primer don del Espíritu Santo es la sabiduría, el don de entendimiento, el don de discernimiento, el don de piedad, el don de fortaleza, el don de consejo y el don de temor de Dios. Siete dones con los que tú y yo hemos sido capacitados para desenvolvernos en nuestro diario vivir. Yo siempre digo que nadie puede sentirse ni mejor ni peor que nadie porque todos hemos sido capacitados de una manera igual ante los ojos de Dios. Suelo decirle a algunas personas cuando me toca impartir charlas de que nosotros somos muy tímidos y siempre cuando se nos solicita en la iglesia o en algún grupo, algún trabajo o te invitan a hacer una lectura tú sabiendo leer y escribir dices no, yo no puedo. Todo eso es por la timidez y por no sentir no capaz. Pero recuerda que Dios te ha capacitado y te ha dado a ti lo mismo que he recibido yo. Por eso tenemos que ser cristianos arriesgados y dispuestos a servir y a trabajar en la viña del Señor. Si quieres continuar enumerando. Seguís recordando que ya como te decía somos instrumentos de Dios. Exactamente. Y como somos instrumentos de Dios no hay por qué tener miedo. No debo sentirme menos que nadie porque si Dios me utilizó de instrumento Él sabrá cómo yo podré salir adelante con la función o la misión que me ha encomendado. Por lo tanto siempre hay que estar abierto a Dios porque cuando decimos no puedo entonces estamos desconfiando de la promesa de Dios y Dios es un Padre de amor fiel fiel a su instrumento y como nosotros somos su instrumento entonces Él no nos abandona ni nos deja solos. Por tanto hermanos y hermanas les exhorto a siempre confiar en Dios no importa la misión que te hayan encomendado si Dios te ha usado de instrumento es porque Él ha visto en ti que tú puedes y si nosotros podemos entonces por qué no hacerlo estamos necesitados siempre de ese servicio esa colaboración y Dios siempre ha estado dispuesto con nosotros y siempre nosotros tendremos una deuda eterna con Dios entonces qué mejor que ir abonando a esa deuda con nosotros siempre estar dispuesto al servicio y ya que Dios no es un instrumento como nosotros poder llevar a cabalidad nuestra misión. Dice la palabra de Dios que nada que esté en pecado entrará en el reino de los cielos y Él sabemos que nosotros somos concebidos bajo el pecado y que por ende venimos al mundo con una mancha en el alma que se llama pecado original y el sacramento del bautismo es lo que borra esa mancha es decir que por eso nosotros tenemos que procurar que nuestros hijos reciban este sacramento a temprana edad así como nos afanamos porque ellos a ellos no les falte esas vacunas que lo van a prevenir de una enfermedad de un virus y no queremos salir que la madre salga del centro de salud sin antes asegurarse de que ese niño ha recibido las vacunas necesarias pues así mismo debemos preocuparnos para que nuestros hijos sean bautizados a temprana edad para que ellos reciban a través del Espíritu Santo sean perdonados el pecado que lleva en su alma porque hemos sido concebidos bajo el pecado entonces ¿por qué esperar? no hay que esperar además el sacramento del bautismo es lo que da inicio a nuestra vida cristiana y tenemos que ser obediente como decía usted hermano obediente a la palabra de Dios si Él ha instituido a través de nuestro Señor Jesucristo estos sacramentos ¿por qué no aplicarlo a nuestra vida cristiana a nuestra vida de fe? ¿por qué dejar para mañana lo que podemos hacer hoy? nosotros estamos siendo llamados y muchas veces nos hacemos de oídos sordos y hay que escuchar lo que el Señor nos dice a través de su palabra a través del profeta Isaías en el capítulo cuarenta y tres verso del uno al cinco dice el Señor te he llamado por tu nombre tú eres mío tú me perteneces y eres precioso a mis ojos no temas dice el Señor aunque pases por dificultades no temas porque yo estoy contigo vemos como el Señor a través de su palabra nos da esa esperanza y nos promete tantas maravillas antes dice también la palabra de que nosotros pensáramos la cosa ya el Señor de anticipado conoce todos nuestros pensamientos por eso tenemos que nuestra vida cristiana fortalecerla a través de estos sacramentos que todos son importantes quiero que el hermano Julio también nos hable un poquito sobre la importancia de la confesión aunque dije algunas palabritas pero creo que esto nos serviría de motivación a la feligresía que nos está mirando en este momento para que se motiven y en este tiempo fuerte en esta semana santa procuremos tener un encuentro con un sacerdote y así llevar a la práctica lo que es el sacramento de la confesión bien pues antes de hablar de la confesión es bueno resaltar que por el bautismo nosotros recibimos tres dimensiones sacerdote profeta y rey sacerdote profeta y rey esas tres dimensiones las recibimos por medio del bautismo y entonces los hermanos se preguntarán como yo soy sacerdote si usted es sacerdote cual es la diferencia en que nosotros recibimos todo bautizado esa gracia por el señor y además de los que han sido llamados a la vida sacramentada en el sacerdocio entonces le llamamos sacerdocio ministerial pero todos somos sacerdotes profeta y rey perdón julio y bueno es importante también resaltar la misión del profeta la misión del profeta hace unos días nosotros estuvimos de misión llevando el mensaje de la palabra y que bueno cuando tú reconoces que tú eres te han en el bautismo te han ha recibido esa dimensión de ser profeta y la misión del profeta es la de anunciar no solamente el mensaje de la palabra sino también anunciar todas las cosas positivas que nosotros deberíamos de anunciar en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir pero también misión del profeta es la de denunciar todo aquello que vemos y descubrimos que no es agradable a los ojos de Dios bien en cuanto entonces a la confesión a la penitencia es el sacramento por el cual nosotros nos reconciliamos con Dios día tras día nosotros como humanos somos pecadores siempre le ponemos esa barrera a Dios entre Dios y nosotros varias veces al día pecamos le fallamos a Dios estamos necesitados de él y por eso entonces para nosotros reconciliarnos con Dios pues nos han dejado este sacramento que nos reconcilia y nos volvemos entonces a unir al cuerpo de la iglesia cuando nos reconciliamos con Dios nos estamos uniendo de nuevo al cuerpo que es la iglesia ya que entonces por el mismo pecado nosotros rompemos esa comunión con él y para celebrar correctamente estos este sacramento la penitencia pues tenemos cinco pasos el primero es hacer un examen de conciencia examen de conciencia tener un propósito de enmendar la situación también decir los pecados y cumplir la penitencia que se nos pone para nosotros reparar ese daño causado eso en cuanto a la confesión y hermana gracias como el tiempo es limitado entonces es bueno que sigamos abundando los demás sacramentos exactamente tenemos el quinto de los de los sacramentos que es la unción de los enfermos fíjese un detalle que tranquilidad que paz recibimos nosotros cuando tenemos un familiar amigo o hermano que está muy delicado de salud y vemos que se presentan unas condiciones en que este paciente corre riesgo de morir y humanamente desesperado recurrimos al sacerdote para que este vaya a aplicarle el sacramento de la extrema unción o sea a ungirlo con los óleos santos para que este si muere muera en gracia de Dios pero también hemos descubierto que muchos pacientes en un estado muy crítico después de aplicada la extrema unción por el sacerdote estos pacientes han recobrado vida y todo esto es obra y gracia de nuestro Padre Celestial que a través de su Espíritu Santo se derrama sobre aquel que está débil frágil y necesita el auxilio de nuestro Padre Dios sentimos una tranquilidad y una paz cuando sabemos que espiritualmente hemos hecho lo que tenemos que hacer con nuestro familiar o amigo que pasa por situación difícil de salud vemos que este sacramento se le aplica a las personas que están en estado crítico voy a decir pero es un error no debemos esperar que el paciente esté en estado crítico sino que vemos que hay dificultades de salud recurra al sacerdote invítelo para que vaya a administrarle este sacramento y eso es parte de esa fortaleza que va a dar nuestro Padre Dios a ese paciente a través de su Espíritu hermano te invito a que no esperes el último momento para dedicar tu vida al servicio en la viña del Señor no te descuides cuando alguien te solicita un servicio y te pide que le acompañe hazlo porque como cristiano que practicamos los sacramentos de la iglesia estamos llamados a cumplir con esa misión de evangelizar de llevar el mensaje de la palabra y ese mensaje no solamente lo llevamos caminando con una biblia en la mano para llevarle ese mensaje sino que también hay otras maneras de tu llevar el mensaje de salvación a nuestros hermanos hermano Julio agregue algo más bien ya para concluir entonces recordar en todos los sacramentos que nos hacen falta el orden sacerdotal que es ya como decía hace un momentito el que lo ejerce el sacerdocio ministerial los hermanos sacerdotes que han sido llamados a ese ministerio y por último tenemos el matrimonio matrimonio que Dios ha instituido la unión del hombre y la mujer hombre y mujer no hombre con hombre ni mujer con mujer como se quiere desvirtuar ahora en la sociedad no hombre y mujer Dios lo creó y ha permitido que por ese amor se unan por el sacramento del matrimonio pues ojalá queridos hermanos que en esta semana mayor nosotros podamos llevar a cabo nuestra misión y reflexionar sobre estos sacramentos y sobre la vida de Jesús para entonces nosotros poder algún día tener ese encuentro con el Padre Sí, muy bien hermano que el Señor les bendiga a todos y a cada uno que derrame abundantes bendiciones que su Espíritu Santo se pose en cada uno y nos conceda la gracia de poder hacer siempre la voluntad del Padre que tengan todos ustedes al igual que yo una feliz Pascua de Resurrección Felicidades